Hola soy yo y hoy les voy a traerles un video sobre los 3 fantamas de la navidad Los cuales son los fantamas del pasado, el presente y el futuro ¿Cuál es el propósito de cada uno de los fantamas? El propósito de los fantamas es mostrarle a la persona sobre lo que ha pasado durante el tiempo de las felicidades de su navidad anteriores Pero los fantamas no aparecen todos juntos, cada uno aparece por separado Primero va el pasado, el presente y el futuro para mostrarle a la persona lo que sucede hace tiempo El fantasma de la navidad pasada El propósito de este fantasma es mostrarle a la persona su pasado cuando era feliz en sus vidas anteriores Recordando lo feliz que estaban y como era esa vida exactamente El fantasma es muy agradable y bueno para poder ayudarlo a esas personas en su pasado Para que vea como era el muy feliz en esa fiesta Como pueden ver esta es la personalidad del fantasma del pasado para guiar a su amigo A la persona que intenta recordar como era su navidad anterior Fantasma de la navidad presente Este efecto muestra el presente de las personas que eran el día de hoy Para que vean los errores que hizo en su momento antes de la navidad Que estaban viendo del problema Que ha causado eso causa que puedan tener un poco de pánico pero de miedo de lo que pasaría Este fantasma es muy diferente al anterior ya que le cuenta todo de un modo más importante De que él vea lo que hizo Aquí literalmente ven exactamente al fantasma del presente El fantasma de la navidad futuro Este es mucho más pero más aterrador que los otros dos anteriores Ya que él muestra el futuro de la persona que le pasaría Si él no cambia nada se ve que él le muestre una tumba que es donde él está enterrado Donde le pasará sus últimos días solo Sin nadie que lo quería o quienes lo prestaran en estas fiestas Él es más oscuro y malo ya que es como una especie de sombra tenebrosa Como pueden ver este es el fantasma del futuro Lo cual literalmente es mucho más aterrador que este ¿Qué sucede con los otros fantasmas? Cuando ellos se dan cuenta de que la persona ya aprendió la lección después de todo lo que vio Ellos se retiran rápido para poder hacer lo mismo con las otras personas que estén perdiendo su espíritu navideño Abajo en la descripción del video voy a dejarle tres links Lo cual literalmente serán sobre más información del fantasma del pasado, presente y futuro Y les voy a dejar el link de una película donde explican lo mismo de la navidad exactamente de los fantasmas Con la persona voy a dejarle la película donde aparecen estos tres fantasmas Y espero que les guste Primero deben ver la película lo cual voy a dejar en la primera descripción Y ahí les dejo los links para que puedan saber la explicación y historia de estos tres fantasmas Muchas gracias por ver este video ¡Gracias por ver este video!